Grandes pérdidas en los cultivos. En diferentes partes de la zona norte se están reportando pérdidas producto de las lluvias que causó el huracán Eta y en comunidades de Estelí como Los Jobos. Algunos productores manifiestan que hasta el momento las hortalizas como el tomate está siendo afectado hasta en un 50%. El productor Ricardo Navarro visitaba las siembras de tomate en la comunidad de Los Jobos y dijo esperar en Dios que las lluvias no continúen. Ellos están perdiendo por mucha lluvia. Esperamos que esta lluvia pare ahorita. Se va a perder casi todo. El huracán Eta salió de nuestro país desde la semana pasada pero las lluvias continuaban en este departamento. Cultivar una manzana de tomate cuesta unos 150.000 córdobas. El productor Ricardo Navarro expresó que esperaba obtener unas 1.000 cajillas por cada una de sus dos manzanas sembradas. Pero producto de las lluvias solo podría obtener unas 500 cajillas. Los frijoles se van a perder todo. Se van a perder. Aquí tienen sembrados frijoles. Allá, mirá, de aquí otra gente ya sembró unos frijoles y se perdió todo. Ya perdieron todo. Ya se perdieron. Se perdieron ahí. Ahí más o menos ahí donde está ahí pegado con este tomate al otro lado. Ahí se dañaron como 4 manzanas a día de frijoles. Ahí no hay nada que hacer ya. Ya no hay nada. Y en parte ya se perdió todo. En el mercado, Alfredo Lazo desteliz los comerciantes como Raúl Ruiz Lanusa. Dijo que las ventas de perecederos se han bajado. Pero hasta el momento no hay escasez. Se puede estar al mismo precio. Estamos dando a 1.150, 1.170. ¿Se han mantenido? Sí, se han mantenido las cebollas. ¿Y no hay peligro en que se pueda descomponer el producto por la humedad? La papa, sí. La papa se daña, se pudre la papa en los plantillos. Incluso teniéndola aquí en los tramos, nosotros tenemos que estarla saneando cada 3 días. Porque está delicada la papa. ¿Ese es un riesgo? Sí, es un riesgo. Estamos comprando poca porque las ventas están bajas. De igual manera sucede con algunos granos básicos. El productor de las palmeras del municipio de Condega, Juan Antonio Espinosa, también manifestó su preocupación por los efectos de las lluvias en los frijoles. Todo lo que es la hoja, el frijol está entrando en una madura y apenas están comenzando a pelequear, apenas, y eso lo va a hacer que bañen bastante. Ustedes como agricultores entonces son afectados en este caso, ¿no? Sí, todo lo que es la zona, la pared, todos los arados se están llenando de esto. Y esto lo va a bañar bastante porque no mira cómo están paradas allá abajo. Con la colaboración en Condega de Bayron Castellón, informó desde este lío Roberto Mora.